Hola amigos y bienvenidos a mi canal Peruvian Armer 200 El día de hoy les traigo una noticia y es sobre nuestro país Y comencemos Perú asigna más de 10 millones de dólares a la ampliación de la base aeronaval del Callao El Ministerio de Economía y Finanzas ha autorizado la transferencia de 38.498 millones de soles a unos 10,2 millones de dólares al cambio El Ministerio de Defensa del Perú para asegurar la continuidad del proyecto de inversión pública denominado Mejoramiento y ampliación de las capacidades operativas de la base aeronaval del Callao Los fondos provenientes de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas Entidad que aprobó hacia finales de octubre del año 2021 una transferencia previa de 7,3 millones de dólares O al cambio de 27.472.484 soles También provenientes de la Reserva de Contingencia El contratista SMO Group Que trabaja en sociedad con la empresa italiana Vizzarotti En el consorcio aeronaval del Callao Para la implementación del proyecto de ampliación de la base aeronaval del Callao Señala en su ficha técnica un valor contractual de un valor de 50,1 millones de dólares En cuanto a las obras La remodelada instalación aeronaval tendrá más de 44.000 metros cuadrados de área construida Incluyendo una torre de control reglamentaria 7 hogares para el mantenimiento de aeronaves Áreas administrativas Áreas de confort para el personal Oficiales Personal subalterno Y otras áreas De parqueo de aeronaves Como también de áreas de taxeo Áreas verdes Entre otros Las obras empezaron en el año 2017 Y a junio de 2019 Habían generado más de 5.000 plazas laborales directas Y más de 1.000 indirectas El proyecto experimentó un ostensible retraso Por las restricciones implementadas por el gobierno peruano Ante la pandemia del COVID Y hace aproximadamente un año El avance de la obra era del 50% Este proyecto permitirá recuperar las capacidades Para realizar vuelos operacionales Y de apoyo Sobre todo en casos de emergencia Y se tiene previsto Que estos trabajos culminen a fines de este año Y bueno amigos Ustedes que opinan sobre esta gran noticia Sobre el mejoramiento de la base aeronaval de Callao Que permitirá tener más capacidades logísticas En el Perú En caso de emergencia No se olviden comentar Activar Darme like Y agregarme en el Discord Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!